El día de hoy estamos realizando un levantamiento de datos de vulnerabilidad socioeconómica y percepción del riesgo de los pobladores que se encuentran en las zonas de más alta exposición a movimientos en masa, en un tramo de 13 kilómetros de la avenida Simón Bolívar. Este es un proyecto de vinculación con la colectividad. El objetivo es determinar qué tan estables son los taludes que están en la avenida y también determinar el grado de vulnerabilidad de las viviendas. Nuestro objetivo es tomar, hacer volar el ron con todas las imágenes, ubicación en general, todo el sistema y con eso hacer el levantamiento geológico. Eso permitirá, y aún una vez esto ya es parte de los geólogos, tener toda la certeza de cuáles son lugares peligrosos y cuáles no son lugares peligrosos. Hablamos con la Facultad de Geología y vimos que hay un proyecto que podría ser trabajado en conjunto con nuestra fundación, ya que estaban trabajando en el tema de deslizamientos de masa en un tramo de la Simón Bolívar. Nuestro apoyo es en el punto de vinculación social y de recolección de información de las viviendas afectadas a través de sus conocimientos y del informe que ustedes puedan dar al municipio nos puedan ayudar dándonos la mano en hacer el muro de contención. Son aproximadamente 35 barrios en situación de exposición. Lo importante de estos proyectos de vinculación es que la colectividad, los pobladores, sepan al peligro al que están expuestos. Este proyecto termina hasta finales de diciembre, ahí se entregarán los datos.